Hola amigos de Latinoamérica, mi nombre es Omar Mora, tengo 32 años y estamos ubicados en este momento en los Andes venezolanos. Este año queremos participar en la edición 2014 del Amazing Race. Mi nombre es Mónica Colmenares, somos esposos, tenemos 5 años de casado, ambos somos educadores, trabajamos con niños y por trabajar con niños somos recreativos, somos guerreros, somos innovadores y somos fanáticos de Amazing Race. Siempre lo hemos visto y queremos ser parte de esta historia. Así que si quieren tener un equipo combativo y que de la lucha, ya saben, nosotros estamos acá en Venezuela y nos veremos por Space.